Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Corran, pues que de tal modo que la obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 25. Secretariat era un potro de tres años, hermoso y fuerte, cuando ganó los premios de Kentucky, Pregnes y Belmont en tiempo récord. Corría el año 1973, y era la primera vez en 25 años que un caballo ganaba la triple corona. El día de la carrera de Belmont, Secretariat competiría contra cuatro caballos más. Solo Chang, que había terminado segundo en el Kentucky y en Pregnes, tuvo algo de apoyo por parte de los inversores. El hipódromo estaba lleno, 67.605 espectadores. La expectativa se percibía en el ambiente, ya que la multitud anticipaba que estaba por suceder algo espectacular. Finalmente, los caballos llegaron a la línea de salida. Las tranqueras se abrieron y los caballos salieron a toda velocidad. Ron Turcotte, el jinete de Secretariat, estaba al control y cabalgó con sabiduría. Los caballos galoparon estadio tras estadio. Secretariat y Chang estuvieron cabeza a cabeza durante los primeros seis estadios. Para muchas personas, los caballos desaparecieron en una curva. Los espectadores miraban con gran expectación. Y Secretariat apareció como una bala. La multitud estaba electricizada. Aplaudían y vitoreaban. Secretariat se acercó a la meta, corrió hacia ella y ganó. Nuestra vida también es observada por una multitud de expectantes. La competencia por el destino de la raza humana ha comenzado ya. La carrera hacia la meta final se está desarrollando. Muy pronto se abrirá la tranquera sur y observaremos al jinete maestro con un séquito de ángeles. Estamos en el último estadio. Para algunos, la vista está velada por guerras, hambruna, codicia, violencia y materialismo. Otros han caído de sus caballos o han galopado hacia duda, el desánimo y el miedo. Los santos con gran esfuerzo observan y esperan ver a Jesucristo aparecer por el cielo. Quienes hayan permanecido con sumo esfuerzo en la carrera hasta el final, experimentarán la victoria y una corona de gloria. Secretariat fue el caballo de la década, pero Jesucristo es el salvador de todas las edades. ¿Correrás la carrera para recibir el premio, la corona eterna que testificará que hemos vencido por la sangre del Cordero? Querida amiga, que hoy corramos esta carrera de la vida con esfuerzo y entregándonos plenamente a Dios. Que tengan un día maravilloso. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!